Una noche linda que me fue a bailar Parece a Lutero, un cuerpo tan bello, un ángel del cielo Era de Sonora, ella me lo dijo, esa tierra linda que el Señor bendijo De Puerto de Guaymas que están conocidos, esa tierra linda es este angelito Chaua, chaua, que viene la yaquerita también y arriba Sonora acá Pa' bailar la cumbia, se mueve con estilo Toca a los primos y baila más rico Sobre sus caderas, tú creas a grosera Sus pelos rizados, le brillan con la luna Era de Sonora, ella me lo dijo, esa tierra linda que el Señor bendijo De Puerto de Guaymas que están conocidos, esa tierra linda es este angelito Y échale hoy al jale de macizo, que se oiga bonito sobre el quinto sopa Pa' bailar la cumbia, se mueve con estilo Toca a los primos y se mueve más rico Sobre sus caderas, con gran sabrosura Sus pelos rizados, le brillan con la luna Era de Sonora, ella me lo dijo, esa tierra linda que el Señor bendijo De Puerto de Guaymas que están conocidos, esa tierra linda es este angelito